Bueno chicos, lo habréis visto en el título y es que estamos con problemas en el aviario y esto es como todo, a veces tenemos épocas muy buenas donde hay muchos pollitos, donde todo va genial donde es un camino de rosas bonito, pero a veces también tenemos días como hoy días de mierda en los cuales no paran de surgir problema tras problema y ojo, esto es algo natural, ya os lo he dicho, hay días mejores y días peores pero de verdad que hoy está siendo un día de locos os he subido un vídeo justo antes de este, hablando acerca del tema del problema de los papilleros de todos modos en este vídeo os voy a hablar también de ese problema, pero muy resumido si queréis más información podéis ir al vídeo, donde hablo sobre que ya no voy a tener los papilleros que tenía ayer después hablaré también de qué ha pasado en esta jaula, por qué está vacía porque aquí teníamos a una hembra y un flavo para sacar portadores de flavo un proyecto que todos teníamos muchísimas, muchísimas ganas de ver luego ahí abajo, aunque no lo veáis, los periquitos ingleses tampoco están así que os voy a contar un poquito algunos problemas luego también hablaremos de los canarios, en fin, tenemos hoy para rato voy a agarrar la cámara y os voy contando un poquito voy a empezar por el tema de los papilleros que creo que va a ser entre comillas el más rápido entonces, os cuento, yo tenía aquí esta pareja de periquitos este es el macho, la hembra está ahora metida en el nido y esa pareja tenían ahora mismo tres pichones los voy a enseñar para que los veáis, ahí los tenemos uno, dos y tres vale, ahí tenemos los tres pichones, estaréis hartos de verlos como habéis visto, ahí también hay un huevo bueno, ¿qué pasa? las periquitas normalmente suelen poner huevos cuando ya los pichones salen del nido como me ha pasado, por ejemplo, con esa hembra de ahí ella está con ese pichón, este y ese y ese es el macho, esa es la pareja entonces, cuando ya ellos han terminado de salir del nido ya comen solos lo que pasa que, como veis, siguen pidiendo comida a la madre porque son unos vagos pues básicamente, cuando ya ellos salen del nido la madre empieza una segunda apuesta donde vuelve a colocar huevos algo que es completamente habitual ¿qué ocurre? que como podéis ver, esta hembra ha puesto huevos cuando estos todavía están en el nido y son muy pequeños, chicos aún les queda una semana o semana y media y diréis, Pedro, ¿y cuál es el problema? bueno, pues el problema es que aunque veáis que ahora el padre está alimentando a este de aquí les dan entre nada y poco de comer solo lo que he estado haciendo es que ayer los quité del nido compré papilla compré jeringuillas y los he estado intentando alimentar ¿qué pasa? que no he conseguido alimentarlos bien hoy me he levantado a las 8 de la mañana yo normalmente me suelo levantar, no sé, tarde o sea, soy una persona que tiene un horario un poco raro porque ayer me fui a dormir a las 5 de la mañana entonces, como yo tengo un horario un poco raro pues me fui a dormir tarde me he despertado temprano para darles de comer no han comido bien luego a la hora de comer tampoco han comido bien he intentado comprar una sonda que básicamente es un tubito que va directo a su estómago y así les das de comer y sobreviven porque yo les ponía la jeringuilla en la boca y no tragaban y no comían ¿qué pasa? que he estado toda la mañana buscando y no he encontrado una sonda obviamente por internet sí pero por internet tarda en llegar y a lo que llegue la sonda sería tarde así que como veis la única opción por la que he optado es de soltarlos aquí y punto con los padres que la madre los termina matando no podemos hacer nada que no les dan de comer y terminan por morir de hambre no podemos hacer nada también como veis les he dejado la jaula entera antes esta jaula estaba partida por aquí igual que esta esta o esa pues se la he dejado entera porque la puta pareja de ingleses también ha dado problemas aquí yo tenía colocada esta pareja la voy a buscar mira aquí tenemos al macho de inglés y a la hembra ¿qué es eso? bueno ¿qué pasa? que esa pareja también tuvo problemas porque el macho no dejaba a la hembra incubar ¿vale? o sea el macho molestaba a la hembra ¿qué pasa? que yo quité el macho y dejé que la hembra incubase pero como el macho ya la había molestado durante varios días los huevos se habrían quedado fríos en algún momento y ya no conseguían nacer entonces quité los huevos y volví a colocar el macho porque el macho lo quité para que la hembra pudiese incubar bien al volver a colocar el macho parecía que la cosa iba bien hasta que hoy he venido por aquí y bueno ya he limpiado el suelo hace 5 minutos y como veis ya se está empezando a manchar otra vez pero estaba la jaula llena llena de plumas incluso no sé cómo ha llegado una pluma ahí de la cola del macho inglés ¿qué pasa? que estaba yo en el aviario y he visto las plumas y digo bueno a lo mejor se han peleado en algún momento no sé por qué pero ha podido pasar total que empiezo a escuchar un chillido pero de agonizar y era la hembra el macho estaba contra una esquina y la hembra pegándole, pegándole, pegándole digo madre mía tomad por culo le he quitado el nido y los he soltado en la voladera ya está chicos o sea no no hay tiempo que perder los he dejado ahí ya está ahí está la hembra y el macho no sé por dónde andará ahora mismo no le veo yo mira está ahí abajo comiendo un poquito de pan que les he puesto ahora para que se distraigan así que proyecto de los ingleses finalizado ¿por qué? porque la otra pareja que tenía el macho perlado es ese y la hembra perlada que tenía yo de periquito inglés murió el último día del año no lo conté en ningún vídeo ni lo avisé porque bueno no tuve tiempo y no lo he contado pero bueno ahora ya lo sabéis así que mi última esperanza de sacar inglés ese era ese nido y se ha jodido a ver no se ha jodido al 100% porque si venimos por aquí hay dos pichones que son de periquito inglés ¿vale? los dos más grandes son de periquito inglés porque los huevos de esa hembra perlada que murió los pasé aquí la hembra los ha incubado y han nacido pero bueno como veis una situación que estoy alucinando antes de contaros lo del periquito clavo pasamos un poquito a los canarios ya sabéis que estas tres parejas tiraron los huevos la pareja que estaba ahí la hembra murió así que está ahí el macho así que nada estas tres parejas que sepáis que van a estar a la venta ya lo voy a avisar por Instagram para aquellos que os interese aviso que las dos parejas de mosaico van a ser caras esta pareja de aquí va a estar casi que regalada o sea es que me da igual me los quito y ya está luego esta parejita de aquí me la quedaré intentaré sacar otra puesta y a ver que pasa la hembra ha sacado un huevito del nido como veis y los pollitos tendrían que haber nacido hace ya dos o tres días pero si os dais cuenta aún no nace nada eso significa que ya está he mirado los huevos están fecundados pero los tres embriones muertos que pasa que yo esta pareja me la voy a quedar voy a intentar que saquen huevos y esos huevos los colocaré a las isabelitas de Japón voy a intentar a ver si las isabelitas no incuban las isabelitas están con dos huevos falsos que más o menos están cuidando bien las tengo un poco testeando pero bueno la conclusión chicos que voy a hacer eso por probar obviamente una pareja de isabelitas no creo que sea suficiente seguramente acabe poniendo un trío o si no lo que tengo pensado es darles un segundo intento a esta pareja a ver que es lo que ocurre ya dejándoles yo creo toda la jaula entera o no sé es que en realidad no creo que afecte lo de dejar la jaula entera o la mitad porque si la hembra está incubando todo el día y el macho solo está pendiente de montar a la hembra no tiene sentido el dejarles no sé una jaula entera por lo menos a mi parecer pero también cabe destacar que si veo que aún así no funciona si salen huevos fecundados pues para las isabelitas y punto como digo estas tres parejas a la venta a tomar por culo el aviario luego que ha pasado con el flavo que tenía yo aquí bueno el flavo está ahí se ha salvado de milagro yo no sé que está pasando hoy en el aviario si es que es el día de la UFC o algo por el estilo como veis el macho tiene las plumas un poco raras incluso la cola torcida porque le ha pegado brutalmente una paliza la hembra con la que estaba también estaba yo en el aviario después de haber separado los ingleses digo venga tomar por culo los pongo aquí y ya está estoy ya a punto de irme porque simplemente estaba rellenando los bebederos que como veis algunos tienen ya y otros todavía no yo estaba aquí tranquilamente rellenando los bebederos cuando de repente escucho un chillido un chillido igual de que le estaban pegando a alguien vengo aquí y me doy cuenta de que le estaban pegando al flavo a este machito de aquí yo ya tenía miedo porque bueno se ha parado aquí a la hembra es que es una pasada hembra de agresividad esta hembra de verdad que yo no no me la quedaría ni de coña pero vamos me la prestó Santiago en este caso y me dijo Pedro llévatela ponla con el flavo y mitad de pollitos y mitad ¿por qué? porque el flavo lo quiero poner a criar para sacar portadores de flavo que ahora ya no le veo no sé dónde está mira está ahí ¿qué pasa? que yo no tengo ninguna hembra para ponerle las únicas hembras que tengo ahora disponibles para criar serían por ejemplo esa hembra alvina la que está ahí a la izquierda alvino con flavo no se puede porque mezclar dos de ojos rojos es malo entonces me dijo Santiago mira tengo esta hembra y bueno la voy a echar a criar si no la quieres tú y digo pues me la traigo y la he hecho a criar yo con el macho ¿qué pasa? esta hembra ya tiene mala fama me dijo Santiago que ha llegado a pegar a los machos con los que ha criado o sea ella cría con los machos y al tiempo ya de estar con los huevos y con los pollitos empieza a pegar a los machos y Santiago los tiene que separar así que yo esta hembra personalmente no la reproduciría más mirad mirad como viene al dedo mira mira veis como viene no es que venga como otros pájaros del aviar mira viene Carlitos mira Carlitos ¿veis? Carlitos no hace daño Carlitos da como besitos lo mismo pasa con una hembra texas a ver si pongo el dedo y viene creo que estará ahora abajo si están ahí las dos abajo pero mira vente ¿veis? vienen pero no te hacen daño pero esta hembra esta hembra no yo chicos miradla miradla mira como se pone veis super super agresiva total que bueno pues también los he quitado de criar ya está ahora que tengo criando la hembra show de inglesa con cuatro pollitos esta pareja con cinco dos de ellos son ingleses esta hembra con sus búhos a punto de nacer esta parejita de aquí de la cual tengo mucha ilusión macho arco supra por hembra perlada opalina les he colocado el nido hoy esta pareja de aquí ya está la hembra full nido el macho también entra con ella a ratos skype con una hembra perlada opalina y luego aquí esta pareja con los pollitos os voy a ser sinceros chicos intentad no encariñaros de los pollitos porque la probabilidad de que se lo vivan es muy baja yo los he intentado hacer lo mejor posible pero como digo es muy difícil que terminen por ir bien luego también tengo esta otra pareja esta pareja va genial no tengo ninguna queja la hembra en el nido el macho corteja genial y mirad esa hembra como está ahí ya entrando se lo acabo de colocar ahora el nido porque le he quitado el nido a este y a este y digo bueno pues se lo pongo a este ya que estamos ¿qué voy a colocar ahí? ¿y qué voy a colocar ahí? pues probablemente vaya a colocar ahora dejarme que piense esta pareja esa pareja esa hembra albina con ese macho palino lo único que voy a esperar es a que el macho palino se recupere un poco porque está mudando pluma a que termine de mudar vamos voy a esperar a que termine pero esta pareja está ya emparejada aquí en la voladera así que echaré estos dos a criar y después no sé a quién pondré probablemente espere un poquito y pongamos otra vez a la hembra texas la de mi hermana seguramente vale vamos a dejar descansar un poquito más mira como viene veis esta hembra es dócil es tranquila además tiene unos spots brutales pero ¿por qué no pones esta hembra a criar? bueno aún le falta chicos aún le falta es jovencita esta será para pasar a la primavera ya os digo si es que todas las parejas que tengo yo ahora aquí criando todas pues cuando ya descansen entrarán las nuevas entrarán esta texas con su hermana que su hermana está ahí van a entrar esas dos texas entrará también la arco supra entrará esa hembra marfil esa hembra albina esa hembra marfil también marfil lace por cierto ah no la marfil lace bueno marfil normal entrarán a criar el macho lace entrarán a criar ¿qué os puedo decir? es que prácticamente todo porque ya tendrán edad de aquí a un tiempo esos dos perlados también se vienen cositas chulas chulas chicos pero bueno hay que esperar hay que tener paciencia y a ver a ver qué ocurre gente así que nada chicos eso venían siendo las malas noticias del día de hoy a ver no todo es mal en un aviario por supuesto siempre acaban pasando cosas chulas hoy ninguna pero yo que sé a lo mejor mañana vengo y han nacido dos tijones de un nido o vengo mañana y esa pareja que postre y el nido han puesto un huevo yo que sé chicos o sea cualquier cosa así rara que digas bueno pues ha pasado así que nada chicos yo espero que os haya gustado este vídeo en la medida de lo posible y aunque no os haya gustado os invitaría que dejaseis un pedazo de me gusta ya que de esa forma estáis apoyando el canal para que youtube lo comparta con más gente y notaré también un poco vuestro apoyo sobre todo en ese día un poco malo que como digo he dormido 3 horas eso me da un poco igual porque al final dormir 3 horas a cambio de salvar unos pollitos me parece correcto pero si duermes 3 horas y aún encima no consigues salvarlos pues entender que es una mala situación pero bueno chicos que queréis que os diga os voy a invitar también a que os suscribáis al canal para estar atentos en los próximos vídeos que ya sé que sí espero que sean un poquito más animados os voy también a invitar como no a que os hagáis miembro del canal los miembros ayudáis a financiar muchísimos proyectos y bueno agradezco a todos los miembros ya sean aquellos más antiguos los miembros nuevos absolutamente todos con el apoyo económico que dais pues ayudáis a financiar al fin y al cabo el aviario dicho esto muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo por el apoyo que estáis dando simplemente con haber visto el vídeo entero que sepáis que esas tres parejas del canal y como ya he visto van a estar a la venta en mi Instagram y ahora sí que sí chicos sin nada más que deciros nos vemos en un próximo vídeo adiós